Este momento Castilla de la Mesías antes, todavía, todavía sobre Mesías Y lo vuelven a hacer sufrir, no han podido hacer nada, es dramático este momento para Mesías Pueden dejarlo fuera de la gran función Ahora que quede bien claro Mesías que el Tejano Junior quiere ese megacampeonato ya Bueno pues yo también lo quiero, pero lo tendrá que demostrar con empeño, con coraje y con buena lucha Y Tejano, Tejano, Tejano lo está haciendo hasta el momento, hay que decirle y hay que reconocerle Está jugando con la riata, esto no está permitido, pero bueno es lo que finalmente menos interesa El agente de Puebla quiere ver una lucha pareja, pareja y tomaron, tomaron montaje al hijo del perro aguayo Y que nuevamente se lleva a Cibermético, lo tiene, pocas veces vemos entrar de esta forma a Cibermético Y están solamente los cuatro, solamente los cuatro, con el odio y el rencor Y con la victoria de lejos todavía, pero se vislumbra, quien podría convertirse en el nuevo megacampeón Y quien podría ser el hombre más importante y rudo de toda la historia del 2012 Continúe el trastorno para el Mesías, el hijo del perro se deleita porque se siente confiado El Mesías recibe entonces, la puerta de la gente y se levanta, se siente inspirado Es como una energía que bate del cielo y que nos llena de poder, aunque aquí lo vuelven a soledad Y con Puebla, y con Puebla Tejano que no señalaste mi querido Jesús, pero igual es lo de menos Esa es la lucha del poder, la lucha de la supremacía, la fuerza Mesías, Mesías, Mesías es un regreso Estado de regreso, faltaba solamente la generalidad, las chispas también aparecen en el ritmo Cibermético, 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 Cibermético ¿Qué pasa? Cibermético, Cibermético también, el público le pide que venga Y lo tiene que hacer Cibermético, que es lo que va a buscar, ya viene el hijo del perro Guayo No lo puede creer el hijo del perro Guayo Entonces regresa Cibermético con una silla, y el hijo del perro Es casi puesto en long count después de ese impacto Mesías también hace lo mismo en contra, Tejano Junior, y las cosas cambian completamente Cibermético, ahora el público está aplaudiendo, todos casi de pie Apoyando a los técnicos, totalmente, esto quiere decir que la gente está con Cibermético y con el Mesías Mira nada más Mesías, así lo hace de fácil, ojo por ojo, diente por diente la riata La riata, pero en manos de Mesías, Cibermético, Cibermético Abriendo la frente del hijo del perro Guayo Ah vaya, que la venganza fue inmediata, Cibermético se entró al principio Ahora el hijo del perro está apagando Escuchan ese tremendo señor, te escuchan bien No, no, dice perro, perro, adelante perro No es cierto, no es cierto Claro que sí, patada, patada que quita el Mesías por el momento de concentración Se nos regresa con un crossline, clavando así sobre el centro del cuadernátero Lo ha dejado Junior, pero que me dice Gavaroñé Dos sangrando, dos ídolos sangrando en la esquina Hay como un perro cibermético Mira nada más, lo que son las cosas En un santiamén, se fueron al frente Cibermético Ahora pide tiempo tejano, ándale sí, cómo no Venga Cibermético, venga Cibermético Primero el cabezazo para Dios más Al hijo del perro Guayo para bajarlo Para quietarlo, para tenerlo a su merced Y ve nada más el físico que es impresionante del Mesías Cómo trabaja en el gimnasio Sí, definitivamente es un hombre que se consagra al gimnasio Un verdadero atleta como los grandes gregos de la antigüedad Que salían a pelear y a morir por una victoria Usted puede contratar estas cuatro figuras en los teléfonos que aparecen en su pantalla Y hacer contacto con las grandes estrellas de la televisión A través de Facebook, de Twitter y de nuestro website Continúa ahora el hijo del perro resolviendo esto con unas patadas Y ahora pretende seguir a Cibermético como Con más velocidad Pero lo atrapa el Mesías Cómo se aviva, se aviva el Mesías Él de Bayamón, Puerto Rico Ahí solamente apareciendo Para bajar, ahora va con el tejano A ver qué querías mi querido tejano ¿Qué quieres qué? Una oportunidad por el megacampeonato Pero por supuesto, mira la va Este supleg, el power, nada más lo tiene a modo Lo tiene a modo Ahí mi querido Mesías, bien Tiene que aparecer el hijo del perro aguayo El hijo del perro aguayo quería a Zafarro y lo hace Pero antes el Cibermético también lo golpea Entonces defiende también los intereses tejano junior Y se han ido así En una batalla alternativa Desafiando el poder de cada uno de estos super ídolos En la escuna Lo colocan a Cibermético El hijo del perro ya dio la orden Ahora también se pone de acuerdo con tejano junior Preparan la lanza mortal La lanza del dolor La lanza sangrieta La lanza zacatecana Y ahora se suma a esta silla El Mesías, Kika, tejano junior Allá Y aquí viene La lanza del perro Y el Spear Sumpo, rock, shooter del Mesías Y lo hace perfectamente Ahora queda nada más Queda tejano Queda tejano y el Mesías Se va, se va En banda al Mesías Y ahora lo tiene de frente el tejano Aparece perfectamente Con esta guillotina Pero donde le pone la guillotina La guillotina volada Espectacular Bien por el tejano Ay, que aplaudible Que forma de aplicar esa guillotina Pero en todo, en todo lo alto Con mucha técnica Así es Le maloñé Y entonces el piero Está muy al pendiente De todo lo que ocurra Esto es solamente un poquito De lo que usted podrá ver En guerra de titanes 12 de diciembre Esa copa en Jalisco Nos vemos amigos De Aguascalientes Nuestros amigos Del Bajío También la gente de Colima De Tamaulipas Y de todas partes Cuidado el Mesías Parecía ser un paquetito No lo hace Pero si Este Face Buster Tremendo de Mesías De maloñé Ay, lo hace Lo hace Así deja el tejano Así lo deja Ahora Va a buscar las cuerdas Va a buscar las cuerdas Mira nada más Viene, 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 viene Mesías Mesías Espera Mesías Pero antes las rodillas Del tejano Antes las rodillas Que se le claman Como un par de estacas Sobre El plexo solar Y el estómago Y lo prepara Lo prepara Para hacerle Super tejano power Tejano power Uno Dos Y tres Señoras y señores Los ganadores Ahí los tiene El hijo del perro El tejano junior Nos vemos Entonces diciembre En donde De maloñé Ya ves Mesías No eres pieza Para mí Te pido No te pido Te exijo Una oportunidad Por el megacampeonato Y si no lo haces tú Que salga a rondar Y que acepte Que no sea cobarde Toda la gente De triple A A ver Ahora sí ¿Quién le va a responder Al tejano junior Una oportunidad Una nada más Eso quiere la oportunidad Por el megacampeonato Que el Mesías Nada más Se la está calentando Para nada Para nada Para nada más El emperador El emperador Espero que le responda Tejano Su exigencia ¿Qué es lo que deseas Luchadorcitos de clase mundial? Licenciado Un respeto Para tejano junior Acuérdense Que le robaron La copa Antonio Peña Para mí Seguirán siendo Luchadorcitos De clase mundial Oiga licenciado Pero hay antecedentes ¿Eh? Tú quieres un encuentro Con el Mesías Por el campeonato Acepto Que el día 2 De diciembre En Guerra de Titanas En Zapopo Jalisco Defiendas tu campeonato Y esto es para demostrarte Es para demostrarte Que el Mesías Es mucho mejor Que el luchadorcito De clase mundial Ya ves Jaló Ya ves Ya tengo el día La hora Y la fecha Ahora te voy a enseñar A ti Quien es El número uno Aquí En AAA La crema De la crema De la crema Y sabes que Cuando termine contigo Te vas a ir Otra vez Al consejo Donde perteneces Te guste O no Te guste Bueno Recuerden ustedes Que fue descojado De la copa Antonio Peña En esa final Contra Mesías Y que mire ahí Alguien aparece Deje de ver Aparece Talla Valkyrie Y aparece Halloween Pero también la secta Es decir Los perros y la secta En una batalla Realmente descomunal Y como está terminando esto Vean nada más La rivalidad Lo que se genera Este encuentro Entre Tejano Y Mesías Imagínense Ustedes Nada más No va a haber localidades Para esa función Señoras y señores ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡Cuál es la música! Cibernético Te reto A ti Donde quieras Creo que es El día Que tiene que llegar Cabellera Contra Cabellera Cibernético Contra Hijo del Perro ¿Qué dice el diablo? Sí, sí, sí Yo lo acepto Acepto tu lucha De cabellera Contra Cabellera Y ese día Todos los perros Van a tragar De mi mano ¿Sabes por qué? Porque yo soy El dios De la lucha libre Yo soy El Cibernético Estamos rumbo a Guerra de Titanes Y todo se define así Los Inferno Rockers Ya se ganaron un lugar Para estar en esa función Que cierra el ciclo Triple A 2012 Pero además Crece la gran rivalidad Entre Hijo del Perro Aguayo Y Cibernético Hoy se dieron con todo Sangraron ambos Y la rabia continúa También en los enfrentamientos De El Mesías Y el Tejano Junior Que quiere ser Mega campeón A como dé lugar La próxima semana Más Mucho más De Triple A Sin Límite El evento que cierra El 2012 Guerra de Titanes Grabado para la televisión Auditorio Benito Juárez Domingo 2 de diciembre 18 horas Cibernético En contra del Perro Aguayo Además Mesías contra Tejano Junior Y muchas estrellas más Guerra de Titanes En Zapopan, Jalisco No te lo pierdas No te lo pierdas Y很多 ¡Gracias!